cómo usar el nuevo chat builder de bilderol bienvenidos a emprende con david hoy vamos a ver cómo utilizar esta herramienta que nos ofrece bilderol recuerden que ustedes pueden mover lo que es estas cajas lo pueden personalizar como ustedes quieran nada más tienen que oprimir deja oprimido y ya lo pueden colocar donde deseen bien que lo que vamos a lograr de hecho aquí con lo que un ejemplo ustedes van a poder usar esta herramienta para una caja de comentarios pueden colocarlo en su blog o también lo pueden colocar en una página web que tengan y de esa forma tener una comunicación con sus clientes bien aquí nada más iniciamos la conversación y aquí en automático nosotros vamos a poder colocar un texto de bienvenida entonces vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en entrar ya que entremos nos va a llevar a esta página entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer primero que nada si tenemos que traducir lo que es él lo que es el chat de bilder chat builder en lo que es traducciones solamente les van a aparecer uno dos tres estos tres este yo lo agregué entonces les voy a mostrar cómo hacerlo ojalá ya lo tenga de default lo que es también este la opción de español pero por el momento no está entonces tenemos que agregar la traducción entonces colocamos aquí test una prueba de derecha a izquierda si lo dejamos título de inicio y bueno aquí les voy a mostrar lo que tienen que colocar de hecho es fácil nada más el título de inicio de sesión empezar iniciar sesión nombre de usuario mensaje enviar indefinido y comentario como etiqueta en que nos podemos basar 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 simplemente en que nos podemos basar simplemente en el texto de ayuda que se ve aquí entonces aquí como título de inicio de sesión es empezar comenzar botón de inicio de inicio de sesión aquí nada más tenemos que colocar iniciar sesión nombre de usuario mensaje enviar definido botón de enviar nada más colocamos enviar y de esa forma para que quede bien entonces voy a llenar esto rápido listo ya que terminamos lo único que tenemos que hacer es agregar traducción aquí le coloque como prueba entonces ya lo tenemos aquí hacemos clic aquí afuera vamos a crear chat hacemos clic aquí ingrese nombre de nuevo chat aquí coloque prueba nos dirigimos en traducción vamos a buscar el que creamos es este ustedes pueden colocarle lo que es español aunque aquí aparezca inglés aunque aquí aparezca inglés ya ustedes ya nos aparece lo que es prueba lo que es la traducción máximo número de mensajes aquí sí nosotros podemos colocar 10.000 vamos a dejarlo así guardar historial vamos a colocar que sí podemos colocar un mensaje fijo coloque el mensaje bienvenido emprende con david ustedes van a colocar con lo que ustedes quieran pre moderación si ustedes lo activan les va a llevar les va a llegar una notificación de aprobar ese comentario entonces si en dado caso le llega un montón de comentarios pues si va a ser un poquito molesto entonces yo les recomiendo desactivarlo y aquí ya nada más crear y como pueden ver ya lo tenemos de este lado lo único que tenemos que hacer es en el código hacer clic y aquí aparece código de in sección entonces podemos incluso hacer una prueba eso nos lleva a lo que es este a una página lo seleccionamos abrimos una nueva página y aquí está indefinido nombre de usuario aquí por ejemplo voy a colocar David iniciar bienvenido a emprende con david ven ese es el mensaje fijo entonces aquí ya dejan su comentario por ejemplo buen contenido gracias y aquí aparece el nombre con el que colocamos buen contenido gracias y así le pueden dejar lo que son los comentarios también pueden colocar lo que son emojis ven ahora vamos a colocarlo a nuestra página entonces para esto vamos a regresar no estábamos aquí ahora el que vamos a seleccionar va a ser el segundo código de in sección copiamos nos vamos a chita a esto lo voy a reemplazar entonces voy a quitarlo podemos colocar una caja si ustedes lo desean y ahora sí nos vamos en lápiz vamos a buscar ah pero antes de todo ya me estaba adelantando nos vamos a la parte derecha y tenemos que buscar el iframe ya ven que hemos utilizado mucho esta herramienta lo van a encontrar en elementos se dirigen aquí abajo aquí está hacemos clic nos aparece este mapa entonces lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo al lugar que nosotros queramos y aquí está vale entonces ya nada más vamos adaptando lo que es el tamaño vamos a con el lápiz ya tenemos el menú del iframe en configuraciones generales lo único que tenemos que hacer es insertar código html que es el que copiamos aplicar y listo ya podemos aquí adaptar el tamaño que nosotros queramos colocamos guardar y yo lo que siempre les recomiendo está bien donde está es actualizar aquí está aquí es donde está mi blog en republish hacerlo una vez se dirigen a la página y actualizar otra vez yo lo es lo que siempre hago más que nada para que ya se vean reflejados lo que son los cambios ven y aquí lo tenemos ahora la caja no lo hagan transparente porque ya lo hice y lo que apareció fue que el texto como está en negro bueno a menos que tengan el fondo claro entonces ahí si no habría problema yo aquí coloqué un fondo este oscuro entonces el texto es negro y se pierde y aquí ya las personas que los visiten van a poder dejar sus comentarios y de esa forma reciben retroalimentación sería todo espero les haya gustado y no olviden que está a punto de llegar Builderall 4.0 el 21 de septiembre recuerden que las personas que tengan contraten el plan premium van a obtener los 300 embudos que va a ofrecer Builderall ya después del 21 de septiembre va a tener un costo de 297 dólares solamente aquellas personas que tengan ese plan premium antes de esa fecha no van a tener que pagar y la ventaja es que ustedes van a poder vender esos embudos lo ofrecen y el 100% de comisión va a ser para ustedes esto solamente aplica para antes del 21 de septiembre 2020 después de esa fecha ya no sería todo si todavía no tienes tu plan de Builderall en la caja de comentarios en la descripción del video ahí te voy a dejar los links espero te haya gustado este tutorial agradezco tu like y te invito a que te suscribas hasta luego